Sabes que hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Amada mía, dulcera Mi gran amor, mi niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme O tú, o nada Amada mía, dulcera Mi gran amor, mi niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme O tú, o nada Muy bien, señor, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien